Una muestra fotográfica que está en el contexto del 150 aniversario de Moreno que se cumple este año así que algunas de las actividades que hemos programado tienen que ver con esta situación 150 años de que el gobernador Mariano Saavedra creara 8 nuevos partidos en la provincia de Buenos Aires para poder gobernar mejor, porque en esa época los partidos eran muy extensos y era difícil de administrar y entonces en un proyecto que se llamó al interior de la campaña del río Salado división al interior de la campaña del río Salado el gobernador crea estos 8 partidos entre los cuales se encuentra Moreno esto fue el 25 de octubre de 1864 y hay fotografía de Moreno en esa muestra que arranca de 1872 una fotografía de la estación de Moreno con la locomotora Ituzengo también tenemos del puente ferroviario sobre el río de la Reconquista donde ahora está Paso del Rey un puente muy diferente al que conocemos hoy y también la gente la gente que había en la estación personajes que solían fotografiarse empleados del ferrocarril que se fotografían con locomotoras a vapor y bueno, las asociaciones mutualistas como la sociedad italiana, la española, la francesa una muestra de alrededor de 45 fotografías ampliadas que tenemos allí y que tienen su epígrafe para que la gente las pueda interpretar mejor una cronología de la historia de Moreno reflejada en fotografía exactamente, sobre todo se ha hecho hincapié en las fotografías más antiguas y más representativas del lugar entonces va a haber un contraste muy grande la gente cuando las observe porque va a distinguir tal o cual esquina o tal o cual sector del lugar y bueno, en una especie de retrospectiva se va a sorprender de cómo cambió cada lugar o cada edificio o cada plaza o la estación misma ¿Dónde está ubicado el Museo de Bellas Artes? ¿De qué horario o horario pueden visitarla? ¿Es gratuita o no? Sí, la muestra es totalmente gratuita se puede visitar de 9 a 19 de lunes a sábado está ubicado el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano en la calle Doctor Vera 249 a una cuadra y media de la plaza ¿Ubicado al lado de la Casa de la Cultura de Moreno? Exactamente, pegadito a la Casa de la Cultura de Moreno está el Museo Manuel Belgrano Hablaba recién de historia a través de la fotografía también van a estar dictando un taller de historia Sí, mientras que transcurre el de Paleontología y Geología de Moreno ya se ha abierto la inscripción para el curso de Patrimonio Historia y Patrimonio de Moreno que comienza el 6 de septiembre así que los sábados de septiembre el 6, el 13, el 20 y el 27 sería de 9 a 12 no es un curso así que nada más hay que estar escuchando viendo imágenes en un proyector sino que parte del curso se refiere a salir, a caminar y distinguir los principales hitos históricos monumentos la iglesia, la plaza el edificio, el palacio municipal antiguo la estación digamos, los estilos arquitectónicos que son representativos de distintas épocas del urbanismo de Moreno entonces un poco eso, distinguir la historia hablar sobre la historia pero también ir a encontrar esos elementos que testimonian el pasado eso es en lo que consiste el curso entonces está abierta la inscripción hay que llamar al teléfono del Museo Nacional Corta que es el 4623236 de lunes a viernes o de lunes a sábado también de 8 a 14 aquel que se quiera inscribir puede hacerlo y en cuanto terminal de geología y paleontología comienza este nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.